Fuiste más fuerte que yo Me venciste, me escogiste Fuiste más fuerte que yo Me venciste, me elegiste Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Que no venga de ti De tu altar Que no venga de ti De tu altar Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Que no venga de ti De tu altar Que no venga de ti De tu altar Me sedujiste con tu amor Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Me sedujiste con tu amor Con tu perdón No quiero más Me sedujiste con tu amor